Caiso Reyes, te presento a Tomás Zorrilla, bueno, el portavoz de los taxistas en Leyoa. Oye Tomás, ¿cuándo de repente os deis vosotros cuenta, oye, que hay intrusismo, que vienen taxistas de otros sitios, no sé si ilegales también? Pues no sé, o sea, estamos en la parada, estamos todos aquí en la parada, la parada llena, y joder, pues si te sale un servicio por allí, pasas, y está lleno, coches, ¿cómo? ¿Y esto? Porque cuando antes salían servicios, pum, de repente ya no hay servicios y aparecen esos coches. Que no llaman, no llaman, no llaman, no llaman, y esto, tal, pues ya está, dos y dos. Dos y dos, cuatro. ¿Y entonces qué hacéis? ¿Os quejáis al ayuntamiento? Ellos habían quejado mucho, los taxistas, y también la policía se había dado cuenta que había cierto intrusismo. Sí, por ambas partes, ¿no? Tanto los taxistas se habían dado cuenta de que había ciertas zonas del municipio, y a ciertas horas en las que actuaban taxistas no del municipio, por lo tanto, no tenían autorización para funcionar en el municipio, como personas particulares que utilizaban su medio de locomoción para hacer un servicio que, al ser público, requiere una autorización. Entonces, ambos colectivos se dan cuenta de esa situación y pensamos que tendríamos que mejorar nuestro reglamento y especificarlo más, de manera que la policía lo tenga mucho más sencillo. ¿Tú crees que con la nueva norma que ya está vigente, con las multas, casi 1.400 euros al que le pillen, se va a parar esta situación? No lo sé. ¿Eso os gustaría? No lo sé. A ver, nosotros no queremos que se multe a nadie. Nosotros queremos trabajar cada uno. A ver, que es como, por ejemplo, yo qué sé, en la fiesta de Lejona, se agradece que venga gente de fuera. Que os ayuden, hombre, en ese momento. Es fundamental, tiene que venir gente. Pero vamos a ver, estamos a las 5 de la mañana, que bajas 4 y media, 5 de la mañana, estás aquí y, vamos, que no te hace ninguna gracia que te lo quite. Entonces, tampoco queremos multas ni gaitas de estas, pero que, hostia, que... Pues eso. Y vosotros tampoco lo haréis, ¿no? No, claro, no. Bueno, Tomás, pues espero que vuestra situación se mejore con esta nueva normativa y, hombre, las multas a veces hacen que los picaros se escapen. Yo creo que no habrá multas, no creo. No, no, no creo. Pero ya está esto y tal. Están avisados, ¿no? No creo, no creo.